Con mucho para ver y con mucho para compartir empieza este programa número 1193 de Simplemente Corrientes. Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales. Lo que llevo puesto es colección Primavera-Verano de ETA. Sus percheros están rebosando con esta colección que tiene unos colores muy lindos. Me han peinado en el Centro Integral de Belleza María Idé. Muchas gracias para todo su staff. Los anteojos son de estilos óptica y el accesorio de moda es de AVE. Primeras imágenes de la décimo octava fiesta especial de la educación física. Bueno, hoy es un día de fiesta y muy especial. Muy especial. Llegó el día después de 365 días durante todo el año de mucho trabajo para que nuestros niños tengan su propio día. ¿Qué prepararon para hoy? Hoy el tema es música disco 70, 80 y 90. Así que como lo verán acá está la representante. Y bueno, esperamos que disfruten su día. Usted decía 365 días para organizar esto. Seguramente habrá sido una tarea muy ardua. Muy, muy ardua porque con ellos es el trabajo doble porque tenemos que buscar el momento preciso que se sientan bien como para que participen, practiquen y bueno, puedan desempeñarse lo mejor posible. ¿Cuántos institutos, cuántos colegios presentes hoy aquí en el Regatas? Hoy 23 participan y más de 30 presentes. Y vienen institutos del interior, como Don Orione. ¿Objetivos que tuvieron en cuenta para realizar la jornada de hoy? El objetivo principal es que los chicos sean felices, que esta es su fiesta, que ellos son los protagonistas y que dar lo mejor para ellos. ¿Cómo está trabajando el Instituto San Diego? Pero muy bien, gracias a Dios. Tuvimos la grata visita del Hospital Garrahan y la Fundación del Garrahan, donde firmamos un convenio para video medicina. O sea que a partir de ahora todos los chicos que tengan alguna consulta en el Garrahan directamente lo hacen a través de San Diego. Dino, gracias por invitarnos y que disfruten esta fiesta. Por favor, a ustedes, Rosana, y gracias como siempre. Luchar con ansia por venir y para la raza conseguir el ejemplar del porvenir.